Oh, el inspector Gadget, y supongo que eres la juez de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg. ¿Casi? Soy Ruth Bader Ginsburg. La notoria KBG. No, eres muy ingenioso. ¡Al lugar! ¿Te vestirás así frente a tu prometida? Sí, no tenemos secretos entre nosotros. Bueno, excepto que yo tejí este cuello. ¡Hola, Sheldon! ¡Hola! ¿Cómo es? ¡Ay, por Dios! ¡Te ves increíble! Te declaro culpable de homicidio porque matas de risa. Técnicamente, la Suprema Corte no determina la culpabilidad o inocencia de un acusado. Solamente puede revocar o modificar la sentencia en base a una controversia estatutaria. ¿Y de qué se ríen? Lo que él hace vera es correcto. Está sentado en mi lugar. No tienes lugar. ¿Ahora qué pasa contigo? Tal vez está molesto porque rompió su horario del baño. Entiendo que eso pueda ponerlo irritable. Un hecho interesante es que irritable en latín significa susceptible a la ira. Yo no te pedí que me explicaras la etimología. Otro hecho interesante es que etimología viene del griego. ¡Oye, estás demasiado molesto! ¡Ya basta! ¿Y ustedes de qué diablo se ríen? Pues. Sheldon, él se porta como tú. Se disfrazó de ti para Halloween. ¡No! Entonces no se ríen de él. Se ríen de mí. No nos reímos de ti. Nos reímos contigo. Pero no estoy riéndome. Entonces lo primero.